Una vez más la sesión de trabajo en Lezama estuvo caracterizada por la exigencia, con el aderezo de un calor pegajoso. Durante un par de horas la plantilla rojiblanca estuvo exprimiéndose, primero en el interior de las instalaciones para ocuparse de la tarea física, después en el exterior, dentro de esa minuciosidad con la que trabaja Eduardo Berizzov se pudo comprobar que la labor está muy organizada. En la sesión de hoy, en dos aspectos. En materia defensiva, el entrenador argentino pasó la mayor parte del entrenamiento mostrado al público salieron a las 11.10 horas con los defensas y mediocampistas. En la ofensiva, Marcuczi se encargó de los media puntas y delanteros. Durante casi una hora, Berizzov hizo hincapié en diversos elementos a considerar a la hora de guardar la viña con un trabajo de exigencia física, con el balón de por medio, con las carreras continuas para evitar que el compañero de turno le ganara la posición para centrar en los ejercicios de uno contra uno. Ahí anduvo muy encima el entrenador argentino, que nada más acabar la labor encomendada esta mitad de la plantilla se dirigió al campo de juego número uno. Allí estaban acabando sus ejercicios los jugadores de carácter más ofensivo, que completaron un entrenamiento básicamente con los centros, y disparos a puerta como principal menú. Los numerosos aficionados que se personaron en las instalaciones de Lezama tuvieron para elegir, bien fuera en uno de los campos o en el otro, aunque la presencia de Berizzo tuvo su efecto atractivo. A la tarde, la plantilla Bitbaina tiene prevista otra nueva sesión, en esta oportunidad a puerta cerrada, a un par de días vista del estreno ante la Morevieta.